Alianza Petrolera cumple dos semanas de trabajos con miras a lo que será el segundo semestre del 2019. Hemos avanzado bastante en lo que tiene que ver con la preparación y bueno, los muchachos están trabajando de buena manera. Petrolera aún no confirma ningún jugador para lo que será la segunda temporada. Hay algo adelantado pero estamos a la espera que de concreto. Hay varias, estamos buscando enganches, estrenamos por izquierda y quizás un punta más. El equipo petrolero tiene planeado a partir del 10 de junio algunos trabajos de pretemporada en la capital de la república. Por ahora es preparación, el día de hoy viajamos a Bogotá, vamos a estar dos semanas, donde vamos a seguir preparándonos en altura, oxigenando un poco el organismo de cada jugador y después haciendo unos juegos amistosos. Jugadores que continúan con el equipo y comprometidos con la institución Orozco, Hurtado y Saldaña. Sabemos las responsabilidades que tenemos para este semestre pero igual es una liga, la vamos a afrontar como debe ser, el primer objetivo clasificar y lo más seguro es que por añadir nos vamos a alejar del descenso. Sin importar lo que ya haya pasado, ya pasó y lo que se viene es lo más importante, necesitamos ese ánimo. Estamos trabajando para eso, por eso tuvimos las vacaciones tempranas, como dice usted, ajustar y fortalecer esas cosas que de pronto no se pudieron hacer. Sabemos que tenemos que poner más y estamos trabajando para eso. Alianza realiza sus trabajos en el estadio de fútbol y cancha del Club Infantaz.